El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. En el programa de hoy conoceremos cómo ha empezado la campaña de la almendra con la cooperativa Mañán con su encargado Emilio Mañán. Además nos trasladaremos hasta Tobarra donde Milagros Pérez nos muestra una gran variedad de aperos antiguos que conserva en su casa. Antes de ver todo esto vamos a hacer un repaso por la actualidad del sector agrícola de la región en los últimos siete días. Un adelanto en titulares. Casi 550 agricultores y ganaderos renovarán su maquinaria y equipos tras la resolución de la última convocatoria de planes de mejora. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación invierte más de un millón de euros en dotar de energía solar fotovoltaica a regadíos de Albacete. Sigue abierto el plazo para que los jóvenes interesados en las estancias formativas en explotaciones agrícolas y ganaderas dentro del programa Cultiva 2024 puedan presentar su solicitud. El ministro Luis Planas indica que la alimentación tendrá un papel fundamental en el debate público, tanto en la Unión Europea como en España. La Fundación Española de la Nutrición indica que comer pistachos ayuda a mejorar la salud por su gran variedad de nutrientes y beneficios. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la última convocatoria de planes de mejora dirigida a maquinaria y equipos, una línea de ayuda que va a permitir a 542 beneficiarios realizar inversiones para reducir el consumo energético y desarrollar la práctica de co-regímenes en sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Principalmente van dirigidas a explotaciones prioritarias, agricultores y ganaderos profesionales, como es el caso de Ana Isabel, y los equipos que vamos a financiar, que vamos a ayudar a comprar, tienen que suponer un ahorro energético o ser útiles para la aplicación de los eco-regímenes de la PAC. El importe total de la ayuda que recibirán los agricultores y ganaderos asciende a 9,8 millones de euros, cifra que va a impulsar una inversión superior a los 20 millones de euros, situando el porcentaje de ayuda media en el 49%. Esta inyección económica facilita a los profesionales poder mejorar la competitividad de sus explotaciones. Desde hoy están recibiendo esos 542 agricultores, ganaderos y ganaderas, están recibiendo esas resoluciones en las que ya tienen concretada la ayuda que van a recibir. Es decir, ayudas que de media van a ser de un 49%. El 49% de la inversión que van a realizar va a ser subvencionada con la ayuda de la Consejería de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, ejecuta obras con un presupuesto de 1.068,962 euros para la modernización energética y digitalización de los sistemas de riego de la Comunidad de Regantes de Las Colleras, en Fuente Álamo. Las actuaciones contemplan construir una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con placas de última generación y alto rendimiento, que permitirán a los regantes ahorrar costes energéticos y reducir las emisiones de CO2. Las nuevas infraestructuras que beneficiarán a 324 regantes y 1.300 hectáreas contarán también con un sistema de automatización y telecontrol que mejorará la eficacia de la instalación y su integración en los sistemas existentes. Esta actuación está incluida en el Programa para la Mejora y Eficiencia de la Sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta, por tanto, con financiación de fondos Next Generation de la Unión Europea. Sigue abierto el plazo para que los jóvenes interesados en las estancias formativas en explotaciones agrícolas y ganaderas dentro del Programa Cultiva 2024 puedan presentar su solicitud. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 5 de septiembre, incluido en la sede electrónica del Ministerio. Los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes durante el tiempo que dure su participación en las estancias formativas están cubiertos por el Programa Cultiva. Además, contarán con una compensación por gastos de sustitución para la atención y gestión de su explotación por parte de una tercera persona. Las explotaciones modelo de acogida se distribuyen por todas las comunidades autónomas y destacan por ser referentes desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio y las características sociales, ambientales y climáticas. Los requisitos para poder participar en el Programa Cultiva se mantienen de las ediciones anteriores. Así, estas estancias formativas están disponibles para todos los jóvenes profesionales agrarios titulares de explotación de hasta 40 años de edad y aquellas que, teniendo 41 años o más, se instalaron en los últimos 5 años con 40 años o menos. Los jóvenes pueden elegir explotaciones con producciones iguales o diferentes a las suyas, independientemente del sector y situadas en cualquier punto del territorio nacional. En caso de haber participado en el programa en años anteriores, no pueden asistir a estancias a las que ya hayan asistido previamente. El ministro Luis Planas ha afirmado que la alimentación tendrá un papel esencial en el debate público, tanto en la Unión Europea como en España. Tenemos que establecer una posición propia. Cuando uno afirma, y nosotros lo hacemos y estamos orgullosos de ello, que somos una potencia agroalimentaria, tenemos que ejercer un liderazgo. Los liderazgos no se proclaman, se ejercen. Y una forma de ejercerlos es que contribuyamos al debate que en estos momentos se está llevando a cabo sobre los sistemas alimentarios. Nuestro país tiene que ejercer el liderazgo que ostenta en el ámbito de la agroalimentación y aportar ideas y propuestas en pro de la competitividad y sostenibilidad. La presidenta van der Leyen, en su discurso de investidura de la pasada semana, cuando fue mayoritariamente votada por el Parlamento Europeo para un segundo mandato de la Comisión Europea, tanto en el discurso como en el documento de trabajo sobre las prioridades legislativas, hizo mención de este hecho. Que en los 100 días posteriores a la toma de posesión de la nueva Comisión Europea, la Comisión va a presentar un documento sobre agricultura y alimentación y su futuro. Pues bien, la contribución de España a ese documento europeo va a ser el proceso que hoy iniciamos y en el cual esperamos colaborar también a nivel comunitario. Yo tengo una pequeña experiencia, como muchos de ustedes, en temas europeos y sin duda el que lleva el papel escrito tiene más del 50% de posibilidades de influir. Y a mí me gustaría que colectivamente todo el sector fuéramos capaces también de influir en el futuro de esa estrategia europea. La Fundación Española de la Nutrición destaca el pistacho como uno de los productos que mejora la salud por su larga lista de beneficios que aporta en el consumo diario. Destaca su alto contenido en grasas insaturadas, su gran aporte de hidratos de carbono, el suponer una buena fuente de proteínas vegetales, su elevado poder antioxidante, su abundante contenido de vitaminas B6 y E, zinc, potasio y fósforo, y el ser muy ricos en magnesio, hierro y calcio. El pistacho no solo está cargado de sabor, ya que lo convierte en uno de los frutos secos más completos que nos podemos llevar a la boca según numerosos estudios. Nos situamos en Tobarra, donde se encuentra la cooperativa Mañán. Su encargado, Emilio Mañán, nos cuenta cómo ha empezado la campaña de la almendra. Estamos en la cooperativa Frutos Secos Mañán de Tobarra y aquí se recoge almendra. Variedades, pues está la Guara, está la Aurán, está la Marcona, la Largueta, Antoñeta, Mardía, Marta. Hay muchas cantidades ahora mismo de almendra. Aquí se recoge las almendras, se almacena y después se baja a la centra, que la tenemos en Pinosos, y ahí ya se parte y se distribuye. Aquí maquinaria muy poca, aquí tenemos una magnitud para remontar y cargar los camiones y nada más. Pasa la báscula, se le pesa, entra adentro a la nave, se descarga, se coge la muestra para hacer el escandallo y se le hace su albarán y luego se le manda el talón a su casa. Como ya te he dicho antes, aquí recepcionamos la almendra a los socios, luego se baja a la central, que es donde está la partidora y ahí se parte la almendra, se hacen láminas, se hacen bastones, se hacen granillos y entonces ya se distribuye a los comerciales y al extranjero que es donde más tiene la venta la cooperativa. Lo del escandallo es para saber a qué precio se le paga al socio la almendra. ¡Gracias! Bueno, ahora mismo estamos empezando la campaña, entonces estamos al principio de ella, más o menos está algo mejor que el año pasado, en tema de tamaño, porque el año pasado era muy pequeña la almendra y había muchos problemas, ahora la de recolectar porque a los paraguas se le colaba por la rejilla, este año hay menos problemas porque tiene algo más de tamaño y parece que es algo mejor, tanto en tamaño como en rendimiento. Esto va mucho a Gijona, que es donde están las principales fábricas de turrón, y luego pues ya zona de Andalucía, zona de Cataluña, zona de Madrid, o sea que se reparta parte de internacional como puede ser Alemania, que es lo que más almendra piden ellos, es Italia, Francia, o sea que se reparte por muchos lados. Hombre, hay bastante beneficio tomándola, más o menos hay gente que le gusta mucho el leche de almendra, ahora mismo que está eso mucho de moda, la leche de almendra, y tomándola cruda también, frita ya, pues hay que tener un poco de moderación porque ya se sabe que lo frito en abundancia también es malo. Sobre todo en la lluvia, eso se ha notado bastante, y luego la polinización también, se han adelantado mucho, entonces el almendra se está notando de que, por ejemplo, este año se va sobre 10-12 días, se ha adelantado como otras veces, que normalmente se ha cogido siempre para la segunda quincena de agosto, ahora mismo ya en primero de agosto ya hay gente que ha cogido el almendra, entonces eso se nota bastante. La evolución ha sido a la baja. Dicen que es por el tema de la almendra americana, que entra mucha menos en la americana y no se defiende mucho la española, siendo mejor calidad la española en el tema de grasas y todo eso, y entonces se ha notado bastante. Sí, nosotros tenemos socios que tienen al menos ecológica. Sí, había habido un aumento en el tema de que se paga algo más cara la ecológica, si hay gente que se ha tirado a hacerlo ecológico. También es un problema porque en el tema de la avispilla, y que hay mucha avispilla, es más difícil de combatir con ella, en productos ecológicos, no son tan eficientes como los convencionales. Tienen unos detalles de productos y todo eso que son menos eficaces que los convencionales. En el ecológico son productos que duran 3, 4 días como mucho, mientras que los convencionales son 15, 18, según qué productos sean, y entonces si te entra una epidemia fuerte, te cuesta bastante hacerte con ella. Se nota, no te voy a decir la mitad, pero vengua bastante en ecológico que en convencional, porque claro, no puedes echar productos que puedan activar más al árbol que en el convencional, entonces echar algo menos de cosecha que el convencional ecológico. Bueno, siempre hay que estar dándole alguna vuelta a la arbolea, que hay gente que a lo mejor surfa de una vez y ya dice que ya con eso tiene bastante. Vamos a ver, hay que, según las temperaturas, según las lluvias, pues hay que ir dando vueltas al campo a ver qué problemas hay. Pero que si hay mucha lluvia, hay problemas de hongos, o sea que luego está la vispilla, que es el mayor problema que tenemos por esta zona, que hay mucha gente, aunque sea una epidemia, hay mucha gente que no hace mucho caso, se cree que ellos no tienen, pero si tiene el vecino, ellos van a tener, o sea que ellos piensan que son almendras sin abril y el problema es que es eso, que luego la gente que en vez de recogerla la tira al suelo, que eso también sale, aunque la tire alguno al suelo, también sale, o sea que... Bueno, eso es, te lo dice el árbol, el árbol te dice cuando está ya para empezar a abrir la almendra, son las temperaturas altas, la sequedad del terreno, que no haber humedado abajo, pues el árbol cuanto antes se le quite la cosecha, antes descansa, entonces cuando empieza a abrir, y luego hay que mirar también los centros, que también estén un poco de coger, porque si no se queda mucha en el centro, entonces ahí con la máquina hay que recogerla otra vez, dos pasadas, como está el precio ahora del gasoil y todo eso cuesta, luego luego como más que la cosecha. Lo único que pasa es que hay menos producción, que por ejemplo hay árboles que como no ha llovido tenían mucha cosecha y al no poder llevarla, la tiran, entonces el problema es el tiempo, o sea que no es tema de que digan que hay buena cosecha, hay gente que a lo mejor puede tener buena cosecha, porque también el año pasado hay almendros que no trabajaron, porque tampoco tuvo mucha cosecha, entonces los árboles estaban más descansados, entonces este año sí que tienen muy buena cosecha, hay otros que tienen media cosecha, hay otros que tiraron casi toda y a lo mejor dicen que no merece la pena pasar la máquina para poca que tiene. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, hace ya 25 años que yo estoy trabajando aquí en la cooperativa y aquí pues empecé por... mi padre también estaba aquí trabajando y entonces pues cogía relevo de él. Hombre, eso es la práctica del día a día, combatir con la gente poco a poco y ir cogiendo el tranquillo, como se dice. Muy importante, trabajar hay que trabajar, entonces pues... estás aquí con relación con la gente, pues te cuenta una cosa, otro te cuenta otra cosa, o sea que eso... es el día a día de uno, aquí. La cuestión es que si tú pones una plantación es cuidarla, que es el sustento que puede darte para comer, otra cosa hay gente que lo tiene por hobby, que lo pone, pues bueno, pues voy una vez al año, dos veces a coger la cosecha y ya está. Y entonces, uno que se gasta un dinero en una plantación, por lo menos cultivarla y llevarla para adelante. Hombre, ahora mismo como están las cosas y la lluvia, el cambio climático, está la cosa fastidiada en el mundo del campo, pues lo primero es que tampoco los productos valen mucho, luego las cosechas te ponen el precio, que tú no puedes poner el precio, entonces hay mucha gente que ahora en la agricultura sería lo último que podría coger ahora mismo, la gente no está por tirarse de cabeza a sembrar y a recoger, porque a lo mejor al final te cuesta el dinero y tienes que buscar otra cosa por ahí, tienes que salir fuera del campo y buscarte cualquier cosa. Esto ahora mismo es, esto es guara, pasa que este año es muy pequeña, tiene un tamaño muy pequeño también, igual que el año pasado, en algunas partidas. Esto ahora mismo es de lo que más hay, de lo que más se coge, esta también es guara, esto también es guara, este guara también, que es más o menos la primera que se recoge. Luego tenemos la otra, variedades que están en este lado, esta es otra variedad, esta tiene más tamaño, y esto es antoñeta, esta es ahí por aquí, alguna plantación grande, esta se coge antes que la guara, florece igual que la guara y se coge antes que la guara. Y luego aquí, tenemos otra, que esto es, esto es avijor, esto es otra variedad. que también ahora es el boom de esto, se está poniendo ahora mucho de esto, porque tiene menos enfermedades, entonces, al tener menos enfermedades, pues la gente, y trabaja bastante bien el árbol, entonces, pues se pone de eso ahora. después de ver cómo ha comenzado la campaña de la almendra, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, enseguida volvemos para conocer la cantidad de aperos antiguos que Milagros Pérez conserva en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!